El PAN se coordinará sin simulación ni sumisión con el comisionado federal Alfredo Castillo, con quien se abordarán directamente los temas de Michoacán, debido a que Acción Nacional agotó la credibilidad que tenía hacia Fausto Vallejo. El trato con él está agotado, afirmó el líder estatal del blanqueazul, Miguel Ángel Chávez Zavala. Para el PAN en Michoacán, la credibilidad y la confianza con el gobierno del Estado está agotada. Nuestra prioridad hoy es construir una relación institucional franca, respetuosa con el nuevo comisionado, en donde se pueda dar una coordinación sin sumisión, una coordinación sin sumisión y una colaboración sin simulación. Del 29 al 31 de este mes, los senadores del PAN se reunirán en Michoacán para llevar a cabo su sesión plenaria. Además, para esos días se espera que se reúnan con el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV. Derivado de los problemas de inseguridad, el sector hotelero de Michoacán enfrenta la peor crisis de los últimos 10 años, con bajos niveles de ocupación, que en Tierra Caliente llega a ser de 3%, reconoció Agustín Arreaga Díez, presidente de los hoteleros. Cayó de un 40.55 a un 32.80, todo el estado en su conjunto, todas las regiones. Es una caída de casi 8 puntos, es gravísimo. Es la cifra más baja en los últimos 10 años, que tenemos bien registrados. En entrevista, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán dijo que además de la región de Tierra Caliente, Pátzcuaro también ha presentado problemas en el sector hotelero. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Los michoacanos necesitan saber los plazos, objetivos, atribuciones legales y las tareas concretas del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, aseveró el dirigente estatal del PRD, Víctor Baez Ceja. Dijo que a una semana de la creación, por decreto presidencial, de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, a pesar de los avances positivos que se tienen en materia de seguridad, es necesario que el Comisionado Federal establezca puentes de comunicación inmediata con el Congreso del Estado y el Poder Judicial, así como con los partidos políticos. El dirigente del Sol Azteca enfatizó que también es necesario que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, transparente el acuerdo que firmó con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, toda una vez que dicho acuerdo sigue siendo una incógnita para los michoacanos. Con información de redacción, informa Guasar TV. El estratega de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, solo tiene la mira en Cholos de Tijuana, su próximo rival de liga y considera su encuentro un partido clave para posicionarse en la parte alta de la tabla. El primero nos ocupa Tijuana, debemos ir al norte a hacer un gran partido, el rival también tiene jugadores importantes, está con los mismos puntos que nosotros, es un partido clave para aspirar a ir colocándose mejor, o sea que estamos enfocados en eso. Reconoció que ganar el partido ante Tigres en la jornada pasada les dio confianza y los pone a trabajar tranquilos en la semana para enfrentar a un conjunto con el que igualan en puntos. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Para brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, evitar accidentes y lograr una mejor iluminación de las vialidades, el ayuntamiento podará casi 200 árboles y derribará 23 en las principales avenidas de la ciudad. Los directores de Protección al Medio Ambiente y Parques y Jardines, Carlos Rubén Sosa Aguirre y Eduardo Muñoz Flores, respectivamente, informaron que los trabajos se realizarán en las avenidas Madero, Solidaridad, Camelinas y Ventura Puente, así como en el Boulevard García de León. Sosa Aguirre indicó que fueron valorados 221 árboles que por el crecimiento de su follaje o encontrarse deteriorados representan un riesgo para la ciudadanía. Con información de Sergio Guerrero, Informa, Guasar TV. Estudiantes de las ocho escuelas normales tomarán las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado en rechazo al nuevo reglamento y modelo educativo impuesto por la Federación. Los normalistas solicitan instalar una mesa de trabajo con el secretario de Educación Jesús Sierra Arias para abordar varios temas que se aplicaron en la reforma educativa. Representantes de los inconformes indicaron que las tomas realizadas este martes tienen como finalidad llamar la atención del gobierno, que les otorgue audiencias donde puedan analizar la normatividad que se pretenden aplicar en las normales, públicas y privadas del país. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Guasar TV. Con una vasta experiencia en procuraduría y en economía, Bernardo Trelles Duarte asumió la titularidad del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que dirigiera Armando Ballinas Mayes desde marzo del 2002. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, manifestó que este relevo responde a las estrategias Estado-Federación para reforzar las acciones de seguridad y mantener la paz social en Michoacán. Resaltó la presencia académica y laboral de Telles Duarte, quien fue director general de Información, Planación, Programación y Evaluación de la Procuraduría de Justicia Mexiquense. Con información de Redacción, Informa, Guasar TV.